Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vengo a hablar, o más bien vengo a dar mi humilde opinión de la polémica de Kimbell y Loaiza. Bueno, pero antes de comenzar, te invito a que le des like al video y comentes qué número de comentario fuiste. Muchas felicidades a las personas que si lo hicieron, se ganaron un aplauso del público. Activa la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video a YouTube te llegue una noti y seas de las primeras personas en mirarlo. Sin más que decir, comencemos con todo lo que está pasando. ¿Contexto? Pues todo empezó cuando Kimbell y publicó esta historia que casi la mayoría la miró. Pues tras publicar esa historia, todos se preguntaron qué es lo que pasó o qué estaba pasando. Pues unos minutos después, salieron a la luz unas imágenes y videos donde Juan está con otra chica. Pues aquí es donde todos se dieron cuenta de que Juan le fue infiel a Kimbell y desde aquí comenzó todo. Bueno, pues también salieron muchas personas súper colgadas a según desmentir todo esto. Pues hay gente que dice que esto es marketing cuando no tienen pruebas ni nada que compruebe que sí es marketing. Dicen que como ya nadie los miraba, tuvieron que inventar todo esto para tener un poco de atención, pero yo no lo sé muy bien por qué vistas no ocupaban ellos, así que no creo que sea por marketing o algo por el estilo. También algo que nos sacó de onda es que Kimbell y acaba de sacar su nueva canción dedicada a Juan, donde descarga todo lo que tiene, pero hasta ahí nada raro. Lo raro viene en que tuvo solo dos o tres días para grabar esa canción y sacarla. Y hay muchas personas que dicen que esto ya estaba planeado, ¿Por qué no creen que Kimbell y haya grabado la canción en tan solo dos días? Pero nadie sabe desde cuando fue la infidelidad, ya que solo se dieron cuenta por la historia de Kimbell y ahora todos dicen que esto es una mentira y que solo armaron esto para tener más vistas, pero ahora Kimbell y subió unos videos donde en la descripción de algunos videos no se afirma y nos da a entender que ya está soltera. Yo pienso que esto si va de verdad y no creo que sea mentira, bueno a mi punto de vista, creo que no es mentira, pues también hubo twitters muy potentes tirándose, hasta los colgados alcanzan aquí. Kimbell y dijo, yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente el tiro todo lo que construimos a la basura. Refiriéndose que, ojalá todo lo que le está pasando fuera mentira o alguna promoción para una nueva canción, pero que fue real que Juan tiró todo a la basura y solo por su calentura. Por eso es que, empiezo a creer que todo es verdad y más porque amigos muy cercanos a Kimbell y Juan comenzaron a subir indirectas en videos daños a entender que lo de la infidelidad sí es verdad. Y si todo esto es mentira o es verdad me daría igual, aunque sí es verdad que bien por Kimbell y no sé qué pasó por la cabeza de Juan hacer eso teniendo dos hijos. Les doy 10 segundos para que me pongan en los comentarios qué es lo que piensan sobre todo esto. Bueno pues por otra parte también nos damos cuenta que están atacando a Kimbell y por sacar una canción y ahí es donde dicen que solo querían armar un escándalo para que su canción fuera escuchada aunque no creo porque a Onas y sus canciones son muy escuchadas. Y después se armó un pleito entre Juan y un chico y todo porque el chico fue demetido a hablar cosas sobre Juan y filtro algunas fotos y Juan tuiteó y si jugamos a reportarle todo a el chico. Ese tuiter no duró ni 10 minutos porque Juan lo eliminó pero esos 10 minutos bastaron para que después el chico saliera a decir que le lograron tumbar su cuenta y ahora estaba aún más enojado que se puso a hablar aún más cosas sobre él. Y la verdad no sé por qué hay tanta gente que estaba esperando esto para colgarse si ellos se van a divorciar o algo pues déjenlos ellos verán qué hacen en su vida, en fin nosotros solo seremos público. Esto fue todo lo que tenía que decir, en pocas palabras no hay que ser metidos solo observemos y ya algunos podrán decir que yo también soy un colgado pero si se dan cuenta nunca hablé mal de ellos dos. Solo les tiré a los verdaderos colgados que ya parecen sus fans. Ya solo están esperando el momento justo para sacar contenido de ahí. Pues también sacaron que Juan embarazó a la chica con la que engaño a Kimberly y todos aseguran eso por lo tanto Juan respondió, no la embarace, no se crean todo lo que están inventando. Todos esos que dicen tener fuentes que le están revelando la verdad están mintiendo. Es cuestión de tiempo para que vean que solo están inventando cosas para tener atención un rato. También están acusando a Juan de ser un acosador, pues el repostió un tuit donde dicen que quieren al menos 100 comentarios diciendo Juan acosador y entre esos comentarios se encuentra una cuenta llamada Kimberly Loaizasai. No sé qué tenga que ver con ella pero está verificada. Ahora si ya esta fue mi humilde opinión y antes de que se me ataquen yo no tengo preferencia entre fandom. Espero y te haya gustado este video de nuevo te invito a darle like al video y te daré otros 10 segundos más para que comentes tu nombre para que en el siguiente video te mande un saludo. Y también pónganme de que quieren que trate el siguiente video. Bueno pues gracias por mirar este video. Nos vemos en el próximo.